Entonces, vamos primero que todo a caminar. Vamos a hacerle caminando primero que todo. Este caballo no es alborota. No, no, no. Esta llegó en macitica. Listo. Esta llegó en nobles. Una potranca. Aquí vamos. Baje las manos un poquitico hacia abajo para que ella se sienta libre de caminar hacia adelante. Eso. Eso. Esto es lo primero. ¿Qué es lo primero? Caminar un animal. Como cuelga la confianza. Como cuelga la confianza a usted y que el animal también cuelga la confianza, pero en este caso más usted. Eso. Pare. Mire que yo sigo caminando y ahí paro. Bájale la rienda suavecito un momentico. Eso. Ahí usted le dio el descanso. ¿Sí me entiende? Déjale la rienda. Bájale la rienda más sin soltar la mano. No, eso. Yo voy a llamarla de acá, vea. Ahí la llamé de acá. Listo. Suba la mano y cójala en el pulsito que usted la llevaba normal. Eso. Ese es el puntico que usted debe mantener. Siempre. Siempre. Ahora, todos los animales son diferentes. Entonces usted debe buscarles el punto a cada animal, pero teniendo usted las manos en ese punto. Animales que van sueltos. Entonces usted los lleva con la rienda suelta, pero los lleva con las manos en ese punto. Animales que van tenidos, como apoyados. Entonces usted lleva las manos en ese punto, pero la rienda más cortica es teniéndolo. Voy a seguir caminando y usted lo va a parar. Párelo. Que pare. Eso. Mire que yo seguí caminando y ella le obedeció a usted, no a mí. Mire que paró y usted bajó un poquitico las manos para que descansara de la boca. Siempre hay que para el caballo bajo las riendas para que descansen un poquito. Sí. Cuando paró. No cuando vaya a parar. No, cuando pare. Cuando pare. Si usted lo deja ahí, él va a sentir incomodidad en la boca y él va a pensar, bueno, yo paré, pero sigo sintiendo presión en la boca. Entonces va perdiendo la sensibilidad en la boca y al último ya no va a querer parar. O le va a dar rabia y se va a sentir maluco pidiéndole que le suelte la boca. Más peligroso. Eso. Entonces es muy bueno darle la recompensa. Me paró. La recompensa es soltarle y soltarle es bajarle un poquitico las manos. Listo. Vamos a practicar otra vez la parada. Bájeme la mano un poquitico. Mientras que yo la inicio acá, ahí sí vuelve y lleve las manos al punto suyo. Eso. Eso. Que quede memorizada en usted la parada. Y todo lo hacemos como cuando entreno yo los caballos. Primero caminando. En este caso lo estamos viendo caminando. Con un animal que es calmado. Párelo. Mire que usted lo sostuvo pero ella siguió. Entonces usted lo sostuvo más y ella volvió a seguir y usted la sostuvo más y paró. Hasta que pare. Mire que cuando paró usted ahí sí le aflojó. Perfecto estuvo. Entonces yo creo que ya aprendió usted cómo darle la orden de que pare a usted y vamos bien. Si no me para lo echo más de para atrás, ¿cierto? Bueno. Si no para el caballo lo echo más de para atrás. Si el caballo no para, usted sostiene más la rienda hacia atrás. Listo. Hasta que pare. Listo. Si no me alcanza las riendas, las cojo más corticas y sigo llamando hasta que pare. Llamo con fuerza pero sin brusquedad. Suave. Es suave. Ahora, más adelante usted practica esto mismo con el cuerpo. Usted dice, voy a darle la orden de que pare, pero primero echo mi cuerpo hacia atrás y de ahí le doy la orden con la rienda. Entonces usted, echa el cuerpito para atrás y cuando echa el cuerpo para atrás, llamo con la rienda. Como para que él se memorice que si siente el cuerpo hacia atrás, le van a dar la orden con la rienda de parar. Esto es de comunicación. Este animal no para por el freno. Ah, es que el freno lo hizo frenar. No. Él para porque él aprendió a parar y porque usted le está dando la orden correcta que le enseñaron de parar. Pero si este animal no sabe parar, puede meterle el freno que sea y no va a frenar. No sabe parar. Tienen que enseñarle a parar. Listo. Bájale un poquitico las manos para darle más libertad. Eso. Llamo acá hacia adelante. Póngale las manos en el punto. Listo. Ahora, en este caso, cuando usted la va a parar, usted echa el cuerpo para atrás y de ahí la llama con la rienda. Listo. Primero el cuerpo hacia atrás. Eso. Ahí sí, párela. Eso. Así. Ella sintió que usted echó el cuerpo para atrás y ella piensa, me van a parar. Entonces ella ya está pendiente de la orden que le van a dar con la rienda. Ahí paró más rápido. Exactamente. Listo. Ahora viene lo siguiente. No todos los caballos hacen esto, pero ojalá todos hicieran esto. Para voltear hacia el lado de allá. No es de que con solo voltearle la cabeza hacia este lado, él va a voltear. No. Usted lo llama un poquitico hacia el lado donde va a voltear. ¿Cómo así? Entonces, digamos, con esta rienda, usted llega y lo llama un poquitico a que mire hacia este lado. Esta otra usted la deja acá, pegadita acá, pero usted la llama un poquitico y cuando usted la llama un poquitico que ella mire para donde va a voltear, usted utiliza esta pierna acá afuera. Y ahora hacerle un movimiento así suavecito. Ella va a sentir que tiene la cabeza tiradita para el lado de allá como mirando un poquitico y va a sentir que usted le está dando la orden de que voltee hacia allá. Listo. Hagamos esa. Primero vamos a caminarla. Vamos a caminarla para acá. Eso. Vamos a cerrar más el círculo acá. Dele la orden. Párela ahí. Listo. Muy bien. Mire que le volteó. ¿Por qué le dije que la pare? Para yo ir adelante de usted. Eso, ahí sí. Vuelve y baje las manos. Yo la voy a llamar acá adelante. Listo. Mire que le obedeció la orden de una. Y no tuvo usted que voltearle toda la cabeza, sino que... Poquito. Un poquitito. Esta pierna, cuando la mandamos acá delantico así, es para que ella voltee hacia el lado de allá. Y para voltear hacia el otro lado, a este lado, es usted llamar la rienda de este lado así. Y con esta pierna le da la orden de voltear hacia el lado de acá. Listo. Entonces, denle la orden hacia este lado. No, con esta no. Ahí era con la otra. Eso. Hágale que todo es de costumbre. Y se la mete suavecito. No de dónde no. Sino así, como lo que expliqué con la... Eso. Eso. Después de... Vuelte la... Hacia allá. Hacia este ladito, acá un poquitico. Ya. Ahora las piernas. Eso. Listo. Bien. Eso sí. Ella, mire que con las orejas la está mirando a usted. Ella está atenta a las órdenes que usted le va a dar. ¿Sí, pilla? Eso. ¿A ustedes vamos bien? Sí, señor. Guapa usted que no le ha dado miedo. Hay personas que así apenas empezando les da miedo. Y eso es normal. Vamos a voltearla hacia este ladito. Eso. Bien. Vuelve y ponga las piernas adelante en el mismo lugar. Eso sí. Eso. Otra vez acá hacia adentro. Eso. Entonces mire cómo maneja. Ahí va usted las piernas. Todo va como... En la volteada todo va como en las piernas y en las manos. Exactamente. Listo. Las manos es como para apuntarle la cara a... Para que ella vea... Para que ella mire dónde... Ah, sí. Y la pierna como para empujarla. Para decirle voltea hacia ese lado donde está la cabeza. Listo. Ahora, esta es la orden para que ella ande hacia adelante. Vamos a echarlo para acá primero. Yo lo explico acá frente de la cámara y ver. Ya sabemos la orden de voltear. Y de parar. Ahora, la orden para que ella vaya hacia adelante es primero usted baja un poquitico las manitos para darle... Perdón. Para darle libertad en la boca. Ahora, usted le da una orden que puede ser cerrar las dos piernas suavecito. Usted las manda así suavecito y ella sabe que es para ir hacia adelante. Así. Cuando ella inicia hacia adelante, usted vuelve y las abre. Ah. Si usted las manda hacia atrás y ella no ha iniciado, usted las manda más hacia atrás hasta que eche para adelante. Listo. Pero aquí viene la vuelta. Todos los caballos no son iguales. Hay que preguntarle primero a la gente que conoce los caballos, a los dueños. Hay caballos que no les gusta que los toquen aquí atrás con la pierna y se agarran a brincar. ¿Sí pilla? ¿Sí pilla? Bueno. Otra orden es, usted baja las manos acá para darle la libertad en la boca y le hace bulla, como tirándole besos. ¿Sí me entiende? Entonces, ella sabe que es una orden de ir hacia adelante. Hay otra orden, que es usted baja las manos acá para darle la libertad en la rienda y se las abre. Y se las abre y le hace bullitas. Y él también sabe que es una orden para ir para adelante. Bueno. La más como... Ay. Mire. ¿Sí dio? Párenla. Eso. La más es como dejarla acá y hacerle bulla, ¿no? Metámosla acá a la mitad y verá. Párenla ahí. Ahora sí, ¿cómo? La más es como... Soltarle la rienda y hacerle bulla. Pero no todos responden a esa orden. Es según como uno los enseña. En el caso de ella, ella se sabe todas esas órdenes, porque yo se las enseñé. Se sabe la orden de las piernas y no hay problema, ella no va a corcoviar. Se sabe la orden de las manos, pero cuando usted abre las manos, ella ve. Sí, ella ve. Ella, ¿dónde está? La está viendo usted. Ella vive. Ya. Y con las orejas, ella escucha la orden de la voz suya, de ir hacia adelante. Ahora, muchas veces nosotros pensamos que ellos nos entienden el lenguaje de nosotros por la palabra. Entonces, mucha gente los vamos a parar y les hablamos. Entonces, lo estamos parando, pero al hablar le estamos dando la orden de que vaya hacia adelante. Porque el simple sonido de la voz, ellos la ven como en una orden de ir hacia adelante. Entonces, mucha gente llega y sostiene la rienda, pero le dice, ¡jo, jo, jo! Y el caballo cree que esa orden es para ir hacia adelante. Entonces, no para antes, va hacia adelante. Por eso, para pararlos, nosotros no le hacemos ningún ruido. Ya hay momentos, pero eso lo hago yo entrenando, de que animales que yo los paro y me van a clavar la cabeza y yo los regaño. Yo, ¡ay, ay! Entonces, ya él me sube la cabeza, pero vuelve y me arranca hacia adelante y yo los sostengo. Pero eso es en entrenamiento de caballos. Entonces, usted no necesita decirle, caballo, pare, pare, porque él no le va a entender. O voltee, voltee, él no le va a entender. Él no sabe ese lenguaje. Pero él sí sabe, con la rienda, las órdenes. Listo. Listo. Entonces, ahora sí, usted solita, échelo para acá, para adelante. Vueltenlo para este ladito. Eso. Párenlo, párenlo, párenlo. Eso, hasta que se quede quieto. Listo. Él se quedó quieto, habló bien. Pásquez, lo que sucedió, todo eso tengo que explícaselo yo, para que comprenda. Yo esta vez no me fui adelante. Cuando yo me voy caminando adelante, ella piensa que yo la voy a cabrestear. Cabrestear es que yo la voy a ir así, llevándola así, jalando. Entonces, ella se me va detrás de mí, cabresteando. Pero esta vez yo me paré acá en la mitad y yo dejé que siguiera hacia adelante. Entonces, ella pensó que era tornear, que era correr. Entonces, ella se aceleró. Pero usted le dio la orden de que parara. Entonces, ya ella vio que no tenía que hacerme caso a mí, sino caso a usted, porque le estaba dando la orden de que parara. Y paró. De punto, usted le hizo fuerza porque ella estaba haciendo fuerza. Pero con ese freno no se va a lastimar nunca la boca. Pero paró. Muy bien. Ahora, ¿por qué le dije yo que la parara? Para que usted le pasara algún susto o se calmara. ¿Sí me entiende? Siempre que usted sienta algo extraño, simplemente la para. La sostiene hasta que para. En este caso, ella hizo algo extraño, pero usted la paró. Muy bien. Ahora, vamos a hacer esto mucho más bueno. Vamos a hacer todo con más delicadeza. Entonces, usted afloja las riendas así como las tiene ahí, llama suavecito para un ladito para que voltee la cabeza y le hace bullitas suavecito. No, le hizo bulla muy duro. Párenla. Más pasito. Mucho más pasito. Con delicadeza. Digamos, por ejemplo, yo lo voy a hacer con delicadeza. ¿Sí pilla? Pero yo ya al hacerlo duro, ella lo va a tomar como una orden de que haga de una. Pero si yo le hago con delicadeza, ella lo va a tomar. ¿Sí me entiende? Lo va a hacer más suave. Ahora sí hágalo con delicadeza. Pero ya me la rienda por un ladito. Sí, ¿cómo salió? Sí. Mire que las riendas de ecuelas un poquitico más corticas. Eso. Entonces la vuelvo a girar y la llamo con delicadeza. Llévenla así para adelante. Aquí usted se acostumbra. Si usted siente algo, la parpárea es la que yo veo algo raro ya. Veo los pies más estribados. Sí. Exactamente. Siempre tienen que ir así, ¿cierto? Siempre y la mera puntica. Mete la puntica. Exactamente. Siempre la mera puntica. Al principio de pronto duele un poquitico los dedos porque usted está haciendo fuerza con los dedos de los pies. No, a mí no me habla, sino que siento que se sale. No se sale. No se sale. Lleve usted como, haciéndole fuerza como si se fuera a parar. Ah. Sí, ¿me entiende? Eso sí. Eso. Entonces yo voy a dejar que usted solita sígalo caminando. Eso. Yo no le voy a ayudar para nada. Párelo. Párelo, entonces. Párelo, sosténgalo hasta que pare. Listo. Voy a subirle un poquitico más los estrellitos. Aquí. Mete el pie acá o a subirle otro puntico allá. Es que yo siento que cuando brinco se salen los codos. Es normal. Es normal y por eso voy a subirle ya puntico. Listo. Mete el pie acá otra vez. Si de pronto se pellizca, se pellizca usted por acá, siente que se pellizca. Párese un momentico, yo le bajo este pellón. Eso. Listo. Me dice, yo le acomodo de la silla así que pronto está pellizcando. Ah, no. Ahí sí. Dele la orden de ir hacia adelante suavecito. Eso. Bájale la manito un poquitico. Eso sí. Ábrase más un poquitico para allá hacia afuera, para el lado de allá. Ay. Toda la rienda más cortico. Yo la voy a dejar, hostia. Usted la pare cuando usted quiera. ¿Qué estoy haciendo yo acá? Dejando que usted solita se vaya comunicando con ella. Párenla. Eso. Meta la mera puntica de los pies. Porque si se le mete más atrás, usted los va a sentir sueltos. Siempre la mera puntica. Siempre. Y hágale fuerza. Aquí en las rodillas. Aquí va. Baja el pie un poquitico más. Ahí. Eso. Baja el pie un poquitico más. Ahí, ahí, ahí. Apóyese ahí. Jálela con los deditos de los pies a que no se le suba más y que no se le baje. Ahí. Eso. Hágale fuerza. Ahí. ¿Cierto? Listo. Listo. ¿Cuál las riendas más corticas para poder que no las pegue tanto al cuerpo suyo? Eso. Estire más las manos allá. Eso sí. Eso sí. Lleve las manos ahí. Ahí, ahí. Eso. Eso sí. No se le tenga el arrienda. Si no, que ustedes llevan ese puntico ahí. Eso. Ahí voy mejorando.